De nuevo estoy de nuevo, después de la de ausencia, igual que la cabalga que asomte y vendaba, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdos de fogón que invitan a matea. Y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdos de fogón que invitan a matea. Y divise tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche reteje un altar. Al pie del cari canto la luna cuando pasa, caí no me llena la cresta del salsa. Al pie del cari canto la luna cuando pasa, caí no me llena la cresta del salsa. Amor es un estero, con cuerdas de guitarra, una luna que me alumno en mi oscuridad. Acércate a las orejas, sos la dueña de niña, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las orejas, sos la dueña de niña, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las orejas, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mi brillo es tan enamorado y lloran en la noche el tramento del salsa. El pintinierro escuelas del río ayer en el bar, y una noche serena alumbra mi pena. El pintinierro escuelas del río ayer en el bar, y una noche serena alumbra mi pena. De nuevo estoy de vuelta, mi propia en la web, ayer los musiqueros me alumbra nada.